Agradecerle a la presencia una vez más, siempre acudiendo a nuestro llamado, al llamado Club Alianza Libertad, en el presidente de mi persona. Y esta mañana nos hemos convocado para anunciarles un proyecto de la institución que yo presido, que fundé, que es el Club Alianza Libertad, que viene ya teniendo desde el año 2013 participaciones en la Liga Digital de Tuquilla, desde la tercera, la segunda y la primera edición. Y con el ánimo de fortalecernos institucionalmente como organización, y con el ánimo de sumar esfuerzos con la intención de poder valorar a los talentos villanos y liberteños, a los niños y jóvenes del fútbol de nuestra región, es que Alianza Libertad presenta a la región de la libertad un proyecto que le hemos denominado Escuela de Goleadores. La Escuela de Goleadores tiene el objetivo de fortalecer, de buscar la especialización, de valorar y revalorar al talento de la libertad. El fútbol está dirigido a niños de 8 a jóvenes de 18 años, pero aquellos que ya tienen nociones, idea de lo que es el fútbol, aquellos niños y jóvenes que ya están en un ritmo de competencia, digamos, en sus escuelas, en ligas, que ya conocen, no desde un punto de vista básico, sino ya desde un punto de vista de inicio a competencia. Lo que queremos hacer nosotros es fortalecerlos. Y quiero presentarles a ustedes, a la persona que tendrá a cargo este proyecto, acompañado obviamente del profesor Guatay y de otros profesores que me acompañan ya hace varios años acá, como el profesor Tomás Vargas, el profesor Fernando Incio, el profesor Ángelo Franco. Se está sumando también al Club Alianza Libertad y a las escuelas que regentamos. Ángelo Manucci también nos acompañará en los trabajos de las diferentes categorías que tenemos, como Alianza Lima, en la cual también la diré hijo, pero también el Club Alianza Libertad en sus diferentes categorías y también en la Escuela de Guadalajara. Quiero presentarles, bueno, no presentarles, ya todos lo conocen, a Jorge Lloberita Ramírez. Es peruano, formado en las divisiones inferiores del Club Alianza Lima, un referente, sin duda alguna, de cómo un niño, tal vez, con la humildad del caso, obviamente, se formó en una de las mejores canteras del fútbol peruano, que es el Club Alianza Lima. Y donde no solo jugó para el Club Alianza Lima, y anotó muchos goles y fue goleador, sino también tuvo las lindas experiencias de haber vestido otras camisetas de nuestro fútbol peruano. Deportivo Huanca también, donde fue goleador nacional, con 21 goles, en esa temporada, creo que fue el año 2001, en el Sporting Cristal, en Belgar, en Atlético Suyana, pero también pasó su fútbol y su experiencia en otros países, como México, en Tampico, en Grecia, en Chifre, en Túnez, creo que también, y donde pudo aglomerar muchas experiencias a nivel futbolístico, pero también muchas experiencias que al final le han nutrido para que en su última etapa como futbolista en Puerto Rico pueda empezar el tema también de ser formador de menores, de ser un embajador, digamos, del fútbol, para poder ver a chicos con talentos, y eso lo estuvo practicando en Puerto Rico, en Miami, y hoy lo tenemos ahora en nuestro país, para que cumpla esa misión. Y los liberteños debemos ser más orgullosos porque ahora, con esa experiencia, Jorge, a través del Club Alianza Libertad, quiere transmitirle a los niños que se ponen en la libertad, valorar el talento y buscar los talentos desde esta perspectiva de trabajo que tenemos. La escuela de goleadores, Jorge, no solo la va a dirigir desde un aspecto de planificación o de gestión, Jorge la va a dirigir también en la cancha. Los días en que él se encuentra en Trujillo, él va a dirigir presencialmente en la cancha los trabajos, lo va a planificar y lo va a supervisar. La idea es que de esa gama de chicos ir diferenciando a aquellos que tengan un talento más que el otro y al que tengamos que seguir fortaleciendo e ir valorándolo para que puedan tener el nivel óptimo y estos chicos puedan tener oportunidades en otras ligas, en otros campos. así que sin más palabras yo quiero y haber ya explicado un poco el objetivo, yo quiero presentarles a Jorge Loverita Ramírez para que también él explique los objetivos como director ahora de esta escuela de goleadores en la Universidad de la Libertad, lo que buscamos es el futuro y bueno, para todas las preguntas futbolísticas que pueda ir a formar. Así que manda aplausos para Jorge. Bueno, ante todo agradecido primeramente a Don Mario de la Alianza Libertad por elegirme para ser parte del programa que ya vengo haciendo en diferentes lugares. Vengo apostando al talento nacional recorriendo por todo el Perú porque muchos no lo hacen. Muchos quieren la zona local, Lima, pero el talento está en todo el Perú y hay que ir, hay que reforzarlos. Llegué hace como dos meses y medio a Tres Tios de visita porque tengo algunos jugadores profesionales que manejo en la parte de coaching y pues tuve la oportunidad de poder ir conocerlo a Yanmarco y tener una conversación que la cual habla hoy se hizo realidad. Una conversación de muchos objetivos de la cual quiero aportar a la región de la libertad, Trujillo y todos los distritos aledaños a Trujillo. Quiero seguir aportando la experiencia que he tenido como jugador y ahora como entrenador. He cogido cursos en Europa y he cogido cursos en Estados Unidos. He quedado casi 11 años entre Estados Unidos y Puerto Rico, más en Puerto Rico. He hecho crecer el fútbol de Puerto Rico. Tengo mucho, tengo el orgullo de que ayer me dan la noticia, lo veo por internet, que al mejor jugador de la universidad fue que lo dirigió de los 6 hasta los 11 años y ahora sigue el número uno de toda la región de Estados Unidos. Y eso es un orgullo para mí, especial e importante y eso me motiva a seguir trabajando y ahora quiero trabajar en mi país. Quiero aportar en mi país. Quiero retribuirle lo que me dieron a mí. No me quiero llevar eso para allá arriba, no, quiero aportarlo aquí en mi país. Y agradecido nuevamente a Yanmarco, a su comando técnico, yo sé que vamos a hacer un lindo trabajo, Alianza Libertad, vamos a enfocarnos en sacar el nuevo Paolo Guerrero, el nuevo Jeferson Farfán. O sea, ¿por qué no podemos? Pero vamos a hacer un trabajo en conjunto, un trabajo organizado, un trabajo ordenado, la cual permita, pues, que se vean frutos, ¿no? Y esa es la idea. Nada, seguimos porque yo me gusta más hablar en el campo y agradecido por todos los medios de estar presente, ¿no? Así que, gracias, Yanmarco, estamos ahí a la mejor disposición para nosotros y vamos hacia adelante. ¿Está bien? Agradecido a todos. Gracias. Empezamos el día de hoy, en la tarde, en el Pacific Sports Center, los días, los varios días que Jorge va a estar a los niños, siempre las clases van a ser viernes y sábado. Cuando él deje el trabajo planificado, organizado, las clases serán sábados y domingos. Y vamos a intercalarla entre peloteros y pacíficos por centro. ¿Correcto? Viendo siempre la comodidad también de los alumnos, de los participantes, ¿no? Y las matrículas van a seguir abiertas, pero ojo, esto, como lo he dicho, no está dirigido a niños ni jóvenes dentro de un criterio base, ¿no? ¿Correcto? Sino a niños que tengan ya alguna capacidad o entendimiento de lo que es el fútbol, cierto nivel, digamos, ya de experiencia en torneos de su categoría. Va a estar intercalado. Intercalado. El día de hoy y mañana va a ser en el Pacific Sports Center. Sin duda. Hoy y mañana, de hecho, que se va a evaluar porque hay chicos, sin duda, nuevos que no sabemos cómo llegan, sin duda. Hay chicos de la escuela de la iglesia de Lima que pasan ahora de Club Alianza Libertad pero de nivel competitivo que también tienen que ser evaluados por Jorge y el equipo técnico porque el trabajo va a ser diferenciado. El trabajo es diferente a lo básico. En las escuelas siempre hemos hecho un trabajo básico de fútbol. Hoy la idea de este proyecto es un trabajo distinto a lo básico, un trabajo con mayor fortalecimiento en todo aspecto para que el chico vaya encontrando al final no solamente su lugar en el terreno porque hay chicos que pueden estar equivocados. Yo quiero ser delantero y no soy delantero. Vamos a ayudarlos en eso. Esa es la intención, ese es el objetivo y bueno, hoy y mañana empezamos esta evaluación para poder ir organizando y perfeccionando el tema de aquí al centro. Sí, o sea, el trabajo va a continuar como suelen valiadores. Alianza Libertad, la idea nuestra es que Alianza Libertad no sea solamente un equipo de liga o que sea reconocido como un equipo de liga que ya es bastante sin duda sino que sea también reconocido como una institución bien organizada pero que tenga también su escuela básica, sus escuelas especializadas o tecnificadas su división de menores con el tiempo ese es el objetivo que yo tengo. Dentro de las posibilidades como siempre lo he hecho vamos a buscar hacerlo pero partimos de esta escuela para luego encontrar yo creo que la optimización nuestra y espero que junto a Jorge, junto a los otros a los profesores Guatay a los demás profesores que me acompañan yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Tenemos esa visión y esa aspiración porque queremos hacer la Alianza Libertad no solamente un club de liga sino un que hay institución en adentro de lo posible. Si no, vamos a estar con los profesores del club de la Alianza Libertad en coordinación con ellos.